Francisco habla claro tras Supervivientes 2018, era el saco de todos los golpes de mis compañeros. Francisco ha sido uno de los concursantes que más juego ha dado en Supervivientes 2018. El cantante ha tenido que afrontar duras acusaciones por parte de sus compañeros a las que también se tiene que enfrentar estando fuera de la isla. En Conexión Honduras tuvo una pequeña entrevista con Sandra Barneda, en la que se mostró visiblemente indignado por todos los ataques que ha recibido durante su paso por el concurso. Me preocupaba mucho cómo me podían dejar como persona. Cómo podían manipular de alguna forma muchos momentos, que estaban mintiendo. Estaban fabricando una imagen sobre mí, que no es la real. Soy una persona sincera y transparente, que digo las cosas a la cara, explicaba muy tajante Francisco que, además, pedía que le pusieran imágenes en las que hubiera hablado a las espaldas de algún compañero. Además, el cantante se ha mostrado bastante enfadado por los ataques constantes que ha recibido, lo más difícil para mí ha sido esquivar, yo era el saco de los golpes de todos los compañeros. Me han dado por todos los lados. He pasado más hambre que nadie y no me he quejado nunca. No confundamos el carácter y el temperamento, puntualizó Francisco ante todos los presentes en el plato. El tema del machismo. Otro de los aspectos de los que se ha hablado mucho estando Francisco en Honduras, han sido los posibles comentarios machistas, ten cojones y dilo. Es muy grave. Voy a exigir a esa persona que sí ha tirado la piedra, que lo exponga. Yo no he dicho nada y mucho menos sobre la mujer. Es para quien canto y a quien respeto. Se puede hacer mucho daño. A mí me han llamado machista, me han llamado de todo, y he tenido que aguantar. Ha faltado que me metan en la cárcel allí, concluía el cantante. Habrá que esperar para ver si María la Piedra decidí de hacer pública la frase machista que supuestamente hizo. La Piedra decidí de hacer pública la piedra. Gracias.